¿Qué tendrá que ver una marca de ropa con una serie de hechos misteriosos ocurridos a finales de los 90 en la costa atlántica argentina? Marca de ropa que hasta esa fecha no había sido creada. Todo ocurrió en Pinamar, playa conocida por ser de las más top de la costa atlántica argentina, donde Alfredo Jabrán se encontraba de vacaciones con su familia. Fue un empresario muy exitoso, ocupándose del negocio del correo postal. Fue un hombre muy ligado y muy apoyado por el gobierno en la época de Carlos Mene. Un gobierno muy caracterizado por el poder, el lujo y la buena vida que llevaba. El 16 de febrero de 1996, José Luis Cabezas, un reportero gráfico de la revista Noticias, se encontraba fotografiando a su mujer, o mejor dicho, simulándolo. El objetivo principal era fotografiar a Alfredo, que caminaba junto a su mujer en la playa, como cualquier persona. Y así consiguió su foto. El 3 de marzo de aquel año, fue lanzada al público en la revista Noticias. Fotografiarme a mí es como pegarme un tiro en la cabeza, dijo alguna vez en alguna entrevista. Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía. Recordemos, en esa época eran muy poco comunes las fotos instantáneas, como lo son al día. El mismísimo Jabrán venía con problemas al ser denunciado en agosto de 1995, por el entonces ministro Domingo Caballo. Para una maratónica asesión del Congreso, el ministro dijo que el empresario lideraba una mafia, que controlaba la entrada y salida de bienes al país, a través de un entramado de empresas sospechosamente autofinanciadas. Acusado de ser un jefe de mafia y con aceitados contactos, y sobre todo, en el gobierno. Un año después de aquella foto, el 25 de enero de 1997, Cabezas fue encontrado asesinado en el partido de General Madariaga, muy cercano a Pinamar. Lo encontraron dentro de un auto, con las manos esposadas y totalmente calcinado. José Luis Cabezas había ido a cubrir el cumpleaños de Oscar Andrani, un evento muy importante en Pinamar. Gabriel Michi, su colega y compañero, comentó que la última vez que lo vio, fue en esa fiesta, a las 4 de la mañana. A esa hora, Gabriel le dice a José Luis que se iba de la fiesta, a lo que responde que él se quedaba, y que estaba muy divertido. Al otro día, no aparece. Gabriel intenta conseguir información de aquellos que habían ido a la fiesta, entre ellos un colega de la revista Caras, Eduardo Lerque. Dice que lo vio salir a eso de las 5 y 10 de la mañana. Gabriel Michi pasa por la comisaría y habla con Alberto Gómez, el comisario. Luego de escuchar lo dicho por Gabriel, entra a su oficina sin mediar palabra. Gabriel, reno de incertidumbre y notando el nerviosismo del comisario, espera por alguna respuesta, hasta que luego de unos minutos, Gómez sale de su oficina y le comunica que encontraron un cuerpo calcinado, y que obviamente necesitarían de Gabriel para que pueda identificarlo. Posteriormente a las investigaciones, se determinó que un grupo de policías armó el asesinato, y usó como mano de obra cuatro ladrones del barrio de Los Hornos, en La Plata. Ladrones categorizados como escuchantes, con aquellos que entran en las casas robando las pertenencias, y es habitual que en todos los años de la época de verano, distintos delincuentes se muevan en la zona atlántica del país. Todos fueron condenados a prisión perpetua. Pero, ¿qué tiene que ver uno con otro? ¿Cómo se conectan los vínculos? Bueno, un policía, Gustavo Prellezo, fue el encargado de reclutarlos, que a la vez respondía a Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Alfredo Llabrán. Desde aquí, se determinó que hubo una conspiración secreta. ¿O una venganza de Alfredo, por la foto que le sacó? Sí, bueno, pero la policía también tenía razones para vengarse. Cabezas creó un informe para la revista Noticia, en la que ayudaba a develar la facilidad de los comisarios para poseer edificios, yates y casas en el exterior. Ya no había manera de evitar la carcelación de Llabrán, y el 15 de mayo del 98, la justicia argentina ordena la captura internacional de Alfredo. Cinco días más tarde, en su estancia en Entre Ríos, Llabrán se encierra en el baño y se efectúa un disparo en la boca, con una escopeta, pero su rostro queda totalmente desfigurado. Pero antes, deja una carta en la que se disculpa ante su familia por todos sus problemas, pero además aclara que no es responsable por la muerte de cabezas. Entonces, ¿fue suicidio o fue una puesta en escena? La policía recibe una llamada anónima, delatando el paradero de Alfredo, y por supuesto se agregaron los rumores, que él mismo la hizo. De hecho, estaba por comer un asado, y dejó un pedazo de queso mordido en la mesa, como si fuera toda una puesta en escena de su escape. ¿Es posible que un hombre muy similar físicamente haya sido el autor? ¿Quién habría sido asesinado para ocupar su lugar? ¿Y quién es quien realmente reposa en la tumba? En los días siguientes, fueron saliendo a luz detalles que no hacían más que abrir nuevas preguntas. ¿Cómo pasó Llabrán cinco días sin ser detectado por la policía, cuando era tan fácil encontrarlo? ¿Cuando simplemente estaba en la estancia de su propia propiedad? Cinco días en los que además no se quedó quieto ni se esforzó en pasar desapercibido. Los vecinos aseguraron haber visto camionetas, custodios y movimientos raros, caras nuevas en los alrededores, mientras él hacía llamadas y llamadas, escribía cartas y daba instrucciones a través de su teléfono. ¿Realmente fue él el autor intelectual del asesinato? ¿O alguien más utilizó la historia de fastidio de Llabrán por la foto que le tomaron para cargarle un muerto? Ahora, ¿qué tiene que ver la marca de I Not Dead con este misterio? Los tres emprendedores de esta marca son hijos de Jorge Romero, o un ex ejecutivo de Excel Group OCA, la empresa postal que pertenece a Alfredo. Visualicen esta imagen. Si se dan cuenta, las dos primeras letras son la A y la Y. Alfredo Yabran. Y a esto le sigue Not Dead, que traducido es No está muerto. ¿Realmente Alfredo Yabran no está muerto?